hola amigos bienvenidos un novio de watcher o real y si señores llegó el momento de hacerles el videíto sobre el nuevo jefe del inmortal codex el nuestro querido amigo boreas que lo tenemos por acá el árbitro de la escarcha y es que bueno fíjense llegamos a los 825 mil puntos que eso es a plus nada mal estamos entre el 3% de los mejores bueno falta todavía que un poquitín más para llegar a tier ese pero bueno creo que ya estar dentro del 3% de los mejores es bastante que nos estamos perdiendo aquí 400 puntitos nada más de la toquen citos de la tienda tampoco es fin de mundo pero no es que este jefe es bastante complicado ya yo les dejé por ahí un videíto donde hicimos un análisis preview de él donde veíamos todas las cosas que este señor hace entonces no creo que valga la pena meterse con eso si quieren ver más detalles es preferible que vayan a ver el videíto que ya les dejé por ahí lo que sí tienen que tomar en cuenta que la forma de hacerle daño a este señorito es metiéndole daño sobre tiempo y daño sobre tiempo aquí en este juego es veneno es quemado sangrado en la mezcla que no me acuerdo cómo se llama que el que hace ni sal así que bueno más o menos esos son los tipos de daño sobre tiempo agua en esta también el que hace alaester que es basado en la defensa del enemigo pero honestamente alaester sin prateos o sin un lord de su facción realmente no rinde tanto no es tan eficiente entonces bueno fíjense vamos a ver acá esta es la composición que yo he estado llevando básicamente es una composición basado en pesadilla donde está ira como jefe general está salazar que es una máquina para mí es fundamental para poder romper digamos la bola de hielo es que hace el enemigo que si no la rompemos nos hace más daño y nos mata y bueno ya esto es para meter el tema de quemado tanto arrogancia como lujuria que va muy bien después aquí tenemos a anisar que está buenísimo ahorita les digo cómo se llama la cosa esa que pone él no no en alquimia fuego tóxico esto que infligen 40 por ciento año mágico considera que madura los efectos de que ahora no no en el fuego tóxico era otra cosa y fuego tóxico cuando hace quemadura y envenenamiento causa fuego tóxico que hace más daño todavía entonces eso también es fundamental este señor se convirtió en el super vip y yo no lo tengo también vídeo ahorita lo vamos a ver subir no está tan bien vídeo pero bueno ya vamos a ver qué tanto daño podemos hacer con ese señor y después tenemos tenemos a esta jovencita que es anay porque anay tiene ahora aquí en sus habilidades mete quemadura también entonces súper buenísimo porque bueno vamos llevando un montón de quemadura yo estoy haciendo un montón de pruebas gente la verdad esto puse a mi amigo dos ruinas para llevar a hex y así litú están por aquí que ambos también tienen daño sobre tiempo pero la verdad no me está funcionando también cuando empecé a cambiarme y puse la facción de pesadilla la con puros luchadores la verdad es que me fue mucho mejor y también quite healer porque una de las características que tiene este jefe es que en la medida que nosotros le vamos haciendo daño sobre tiempo nos vamos curando entonces realmente un healer no es tan importante a menos que llevemos a alester que ahí sí hace falta porque alester si no lo curamos se va a morir por eso no no usé a alester y se crema que hice un montón de pruebas me fui con alester me fui también con con este chiquito el el goblin con que que se llama que pero la verdad o sea si es muy bueno si no tienes anay definitivamente él es una muy buena opción pero a mí particularmente no sé si es por la composición que llevo me funciona mejor o hago más daño con anay que con kyu pero que también es una muy buena opción por anay este definitivamente es en vp hay que tenerlo ahí y yo diría que todos estos están demasiado buenos no entonces fíjense vamos a hacer una vamos a hacer la la ron este y ahí les voy explicando más o menos qué cosas hacen falta cada uno de ellos y después nos vamos a ir a ver las bills de todos ellos no entonces bueno nos vamos a lanzar aquí nuestra ron entonces fíjense lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner a nuestra gente vamos a poner a salazar aquí a este señor lo vamos a poner aquí en el centro a esta jovencita la tiramos aquí y a éste lo ponemos aquí atrás para que pueda aplicar el tema del quemado y después de este lado ponemos a estos señores sobre todo para que los no me los golpea y me les quite vida entonces aquí ya realmente después de hecho aquí lo aquí hay una cosa súper interesante bueno esperamos que salga el escudo este si se lo podemos tirar de una vez pero cuando salga la bola está él hace el ataque en área y el segundo ataque ahí sale la bola es donde tenemos que tirar la ulti es al azar aquí bueno y después inmediatamente cada vez que esté disponible la la ulti de nizar la tiramos aquí es importante vamos a ponerlo 2x uno que nada más tenemos que preocuparnos por tres ultis porque todas las demás están ahí automáticas entonces cuando salga la ulti este señor tiramos la ulti es al azar ahí bueno no hizo falta porque las primeras y fíjense todo el montón de stacks de daño sobre el tiempo que le estamos metiendo y fíjense que todos tienen la salud bastante vamos a tirar aquí para que esta señorita se cure porque si no fíjense él hace dos veces el ataque en área y después sale el escudo en el segundo ataque en área que sale sale la bola esa de hielo que es la que hay que destruir entonces siempre es buena idea guardar la ulti de salazar para poderle tirar fíjense ahí tiro la primera ahorita se va a venir la segunda y después de esa pum se viene la bola mi salazar está un poco le hace falta más velocidad todavía para poderla coordinar con con la bola entonces por eso por ejemplo yo estoy guardando aquí esta ulti para que porque fíjense aquí no voy a tener la última salazar aquí se viene la bola y tuvo que tirar esta ulti y después remato con salazar entonces fíjense ahí se me van curando fíjense que ya vamos por B yo aquí prefiero esperarme con esta ulti verdad no tirarla antes sino esperarme porque ya les voy a explicar porque miren porque aquí está está esta ulti y tú lo logramos pero ya la siguiente no puedo me cuesta si yo lograra pasar la siguiente les digo que gente que llegamos casi que a los fíjense vean aquí todavía no tengo la ulti a salazar eso son dos cosas que tengo que hacer uno es que salazar haga un poquito más de daño miren casi o sea estamos a puntito de llevarlo a bueno aquí no sé si siquiera si vamos a llegar a los 800k pero bueno estamos cerca que nos hace falta tal vez un poquito más de daño en salazar puede ser y diría yo que tal vez vamos a ver aquí tiramos la ulti bueno ahí llegamos a los por lo menos a los 790 por ahí yo diría que tal vez un poquito más de velocidad en salazar y tal vez un poquito más de de daño una mejor build o mejorar las build de alguno de estos verdad de tal manera que podamos romper ese último ese escudo donde fallamos si logramos romper ese escudo les aseguro que llegamos a ese tier fácil entonces fíjense yo lo voy a correr una vez más en automático para que para que vean que en automático el sistema es más inteligente que yo y hacemos más daño normalmente y hacemos porque se me olvidó mostrarle ahorita cuánto daño hace cada uno de ellos yo sé bueno ahí seguimos la la misma temática ya saben más o menos la idea es guardar la ulti de salazar para cuando salga la bola esa hielo que normalmente la hace en el segundo golpe en área que hace el jefe fíjense el hizo ahorita uno ahí se viene el segundo y ahí viene la bola hielo y ahí es donde tenemos que tirar la ulti de salazar miren miren una ulti otra ulti y la bola hielo pum ahí está la bola y esa es la que hay que destruir antes de que acabe la barra azul arriba y bueno ahí lo demás los demás si es tirar todas las ultis ahí que en la media que vayan saliendo la única ulti que deberíamos guardar es la de la de salazar fíjense la siguiente ulti la siguiente bola de fuego la vamos a destruir es esta con esta todavía podemos fíjense ahí la vamos a tratar la sacamos en la siguiente es donde fallamos y por eso yo les digo si nosotros pudieras pudiésemos lograr esa esa segunda bola destruir esta les aseguro que llegaríamos más lejos y miren que estamos súper cerca miren bueno ahí la destruimos o era la otra no me acuerdo ya me perdí creo que era esta es la que no podemos nos falta poco bueno no aquí no si nos falta un pelín nada más un poquito más y bueno lo logramos pero fíjense ve ya les dije que la computadora en automático hace más daño que yo esta si de verdad que ya estamos muy lejos pero miren bueno ahí está más de 800k a plus seguimos igual en a plus estamos como a 100.000 tal vez de llegar a ese tier así que yo creo que no está nada mal entonces pero vamos a ver aquí fíjense mvp tiene que estar en todas sus sus bill así que hay que hay que equiparlo porque este señor es el mvp después bueno miren están todos estos los no sé si es que tengo una mala bill en ella pero ella debería ser un poquito más y después está el mismo ira como pueden ver es súper eficiente esta composición o sea yo no soy precisamente el que tiene los mejores equipos del mundo verdad porque no farmeo tanto me gasto mucho diamante en invocar para que ustedes se burlen de miel en los directos mentira más que todo para que disfrutemos juntos invocando que sé que les gusta mucho este entonces claro yo no yo no invierto tanto porque yo no meto dinero en el juego solamente con los diamantes que me dan del programa entonces no me queda tanto para farmear muy muy buenos equipos pues yo creo que no está nada mal o sea estamos en el top 3% de hecho estoy mejor que en los otros dos jefes les cuento fíjense estamos en el top 3% a 94 de si ustedes se fijan aquí estoy mejor que en estos dos a pesar de que este señor es bastante difícil pero bueno ya vieron cómo es la mecánica que personajes estamos usando entonces rápidamente les voy a mostrar porque si es cierto que los personajes tienen que tener unas muy buenas bill entonces bueno este señor lo llevamos con al marcana ese su set y aquí que es clave velocidad de ataque tal vez si yo tuviera un poquito de regeneración de furia pudiera tener la utilista para cada vez que viene la bola de hielo aquí nos está claro que con un poco de regeneración de furia podemos llegarlo porque a veces llegamos como a la mitad de la bola no entonces puede que fallemos este igual la ulti del es rápida así que bueno mientras esté todavía la bola yo creo yo creo que si yo pensándolo bien y uno no la verdad que no tiene mucha importancia si la útil hacemos empezando la bola de hielo o en la mitad lo más importante es que porque igual la ulti del dura muy poco entonces es muy rápida lo más importante yo diría que es hacer bastante más daño entonces tal vez aquí habría que mejorar el ataque o el daño crítico porque aquí estamos con 23 mil de ataque que es súper importante porque este jefe tiene una defensa muy alta entonces el tema del ataque es crucial y tenemos 321 daño crítico entonces tal vez yo creo que de ataque está bien yo creo que aquí lo que hay que subir más el daño crítico entonces tal vez si buscará un set de de acá que sea de daño crítico pero que pueda mantener los mismos stats de velocidad que va a estar difícil porque fíjense que éste tiene bastante velocidad y ya el set y aquí también va a estar complicado pero bueno tal vez si tuviéramos uno de estos de velocidad en todo caso ya ustedes ven cómo es la cosa yo diría que aquí mínimo tiene que tener 20 mil de ataque yo de aquí tiene que tener como 500 de velocidad en total regeneración de furia debería tener más y daño crítico debería tener como 350 de daño crítico esto no es fácil una vila así pero creo que es la que hace falta para poder vencer ese último escudo que no que no hemos podido vencer y que con eso muy probablemente estemos cerca del millón o por lo menos llegamos a estir no que artefacto tiene señal bueno el de él que es para para meter sangrado full después de eso bueno tenemos a arrogancia que va también con con el arma alcana aquí están sus stats no es la gran cosota si esto porque él está muy build ya todos mis personajes lamentablemente están muy billados para hacer daño en jefe gremio y aquí no y no es o sea aquí por ejemplo en este jefe como tiene mucha defensa se falta más ataque entonces tal vez otra cosa es que si este señor tuviese mejor buildeado tuviese más ataque a lo mejor podemos con ese último escudo pero bueno en todo caso este es el artefacto de la y no hay nada que inventar después tenemos a nuestra amiga lujuria que va con este set con el set de rugido infernal es el mejor set que le vaya ya yo hice un montón de pruebas estos son los stats que lleva y lleva su artefacto básicamente que ahí no inventé mucho después tenemos a ira que está por aquí ira que te me hiciste que ira va también con el arma arcana y bueno estos son sus está también tiene un buen ataque para ser un épico le falta tal vez un poco de velocidad y tal vez bueno daño crítico tiene 93 por ahí así que no está ni tan mal le falta año crítico la build definitivamente también es otra cosa que podría ayudarnos si logramos mejorársela yo creo que o sea haciendo esos toquecitos se vence ese escudo que ya les comenté y bueno lleva su calavera la palideña full también eso es importantísimo después de esto bueno les muestro a nai dónde están hay que se me hizo aquí está a nai va con bueno yo la puse con él con ira ancestral no estoy seguro si ese es el mejor set para ella pero bueno así la llevo este va con bastante velocidad va con bueno daño crítico creo que tiene 14 mil y algo de ataque y bueno un poquito daño crítico no tiene la mejor build del mundo no tiene las habilidades subidas tampoco y bueno lleva lágrima el crepúsculo que no está full o sea no lleva la full porque la full ya se los voy a mostrar que es el otro señorito que nos hace falta que o señorita es nizal entonces nizal lleva al marcana también va full o sea va full con inicio de crítico daño crítico bastante velocidad también el ataque podría estar mejor pero bueno recuerden que es un épico también y a ella fue la que le puse el artefacto de lágrima el crepúsculo que tampoco lo tengo full esto es otra cosa si lográramos poder llevar esos artefactos al máximo seguramente pudiéramos hacer más pero ahí está gente esa es la composición con la que yo he logrado hacer más daño la que he llegado más lejos la que creo que no es tan complicada porque si se fijan a ira nos lo regalan en el juego ni sal seguramente todo el mundo la tiene que si la podemos reemplazar fácilmente por anay ya llevas tres personajes que son relativamente free to play ya de ahí más y bueno esta arrogancia salazar y lujuria pero bueno algo hay que meter ahí que no sea digamos tan fácil de conseguir pero bueno ahí les quedan las bill de todos los personajes los artefactos que estoy usando las velocidades y todo eso para que ustedes vean que con esa composición van a poder hacer fácilmente a plus y con mejor bill que yo que muy probablemente muchos de ustedes van a tener mejores bill que yo van a poder llegar a estirar fácilmente entonces gente quería dejarles esa guía para que tuvieran ahí la oportunidad de poder experimentar con ella si es que ya no lo habían hecho y que puedan aprovechar al máximo este nuevo jefe por ahora sería todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscribanse al canal será hasta un próximo vídeo bye